La verdad que me pasó un poco lo que nos pasó a todos, como que sentimos como que murió Goku de buena manera, o como que la historia no iba a continuar, pero bueno, el legado de él va a estar por siempre, los valores los vamos a llevar siempre en el corazón, así que un agradecimiento enorme de parte de toda Argentina y todo el pueblo de acá, estamos todos juntos hoy. Bueno, la noticia me impactó demasiado, porque Akira creó mi infancia, fue un pilar fundamental para mí, con todas sus obras, y cuando me tenía que hacer un homenaje, es que tengo que mostrar mi respeto, porque él fue, más allá de un mangá que era escritor, fue una inspiración, fue alguien que me marcó la infancia de muchos. ¡Gracias!